Este es el secreto de Britney Spears para mantener una figura envidiable, foto tomada de web Britney Spears ha revelado su secreto para tener un cuerpazo. ¿Qué es la canción de Britney Spears? De acuerdo con Publimetro, cerca de llevar su exitosa gira, Peace of Me Tour, por Europa, la cantante quiso revelar a sus fieles seguidores algunos secretos que le ayudan a embarcarse a los shows. Su secreto en cada concierto hay una alta actividad física y continua, para ello se somete a un estricto régimen alimenticio compuesto por frutas, verduras, pollo y, en definitiva, comidas ligeras. Una dieta que le resulta imprescindible no tanto para mantener un estilo de vida saludable, sino esencialmente para proteger su estómago sensible. Sin embargo, señaló que hay algunos momentos que hace algunas excepciones, pues a veces cumple sus antojos. Más detalles otra de las curiosidades que se derivan del frenético ritmo de trabajo por sus espectáculos también está la falta de tiempo del que dispone para ir al gimnasio. Por eso la estadounidense se entrena muy duro en los meses previos al inicio de la gira, como ella misma ha documentado en sus redes sociales. Además, su joven y atlético novio, Sam Asgari, es su instructor personal.an. ¡Gracias! 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 Gracias.